Creo que no es poca cosa, además de eso, son dos mujeres del interior y cuando se habla mucho hoy en día de la participación del interior y la participación de la mujer el Partido Colorado no dice nada, hace, a diferencia de otros y creo que hay que destacar uno. Además, también creo que nos tenemos que felicitar por la discusión que hemos presenciado que creo que es justamente lo que queremos, ver a muchos jóvenes, como acabamos de ver, discutiendo, defendiendo posiciones como corresponde debe ser. Porque no tenemos que tener miedo a discutir, sí tenemos que tener miedo a pelearnos. Dijimos hace mucho tiempo que el partido no debe buscar la unanimidad, sino que tiene que buscar la unidad. Y es muy lindo ver hoy, en una convención nacional del Partido Colorado, a los jóvenes defendiendo posiciones, discutiendo y proponiendo. De vuelta, esto no es una cuestión de decir que los jóvenes tienen que participar. Hay que hacerlo, los jóvenes tienen que participar, que es lo que está pasando. Y también es muy bueno estar aquí, en esta sala de San José, en el interior, la segunda vez que la convención nacional del partido está sesionando en el interior. Aquí, con algunos detalles que no son menores, a Cerrata va hablando de Valle de Ordóñez y su principio de justicia social, bajo la figura de Rivera y bajo el homenaje a Garibaldi. Porque el artículo primero de la Carta Orgánica del Partido dice que el Partido Colorado es la colectividad política, fundada por don Fructuoso Rivera, asentada en la gesta heroica de la defensa de Montevideo y los principios de justicia social de Valle de Ordóñez. Me parece que... que de nuevo, más allá de decir todas las cosas, hay que cumplirlas y hacerlas. Y estar aquí viviendo esto creo que es muy importante. La señora Secretaria General y los legisladores del Partido en el Parlamento, cuando se trató el mensaje del Presidente de la República al Parlamento del primero de marzo, donde da cuenta, donde rinde cuenta de lo actuado durante el año anterior, me cometieron en esa instancia hablar a la representación del Partido Colorado. Y voy a repetir algunos de los conceptos que dije en esa instancia en el Parlamento Nacional y lo voy a hacer porque obviamente que si lo que opino en la gestión del Gobierno, lo dije en la sesión de la Asamblea General, es no he cambiado de opinión.